Me aburro. ¿Qué quieres con burla? No, que me aburro, Abus, me aburro mucho. Y yo también, prima Clujet, ¿cuánta mucho para que venga Papá Noel? Un montón, si son las tres de la tarde. ¿Qué viene? ¿Quién? Papá Noel, Abus, el señor Gordo, ¿ese de los regalos? ¡Ah, San Catrón! ¡Que venga ya, por favor! ¡Hay que ver la de polvo que tiene la chimenea! ¿El papá Tosir? ¿Qué haces aquí? He venido a traerte los regalos. ¡Ah! ¿Esa quién es? ¡Una hirpa! ¡Ah! No sé lo que has hecho. ¡Un momento! Tú sabes que son las seis de la tarde y que es muy pronto para comenzar el reparto, ¿no? Sí, pero como soy un poco patosa y siempre la lío este año, he decidido tomármelo con calma y empezar el reparto antes. Clujet, ¿puedes decirle a la esparralita esta que se deje de rollo si te deje los regalos? ¡Ay, sí! ¡Yo me despisto! ¡El papá Tosir! ¡Haz el favor! ¡Eso que los pedetes se tiran en privado! ¡Te vas al baño y te lo tiras! ¡No, no! ¿Quién es eso? ¡Clodeta, mi regalo! ¡Ah! ¡El pedo reto es de maquete! ¡Ah! Peña, sí acabó el aburrimiento. ¡El papá puede abrir yo nuestro regalo! ¡Puedo! ¡Peña! ¡Toma! ¡El pañuelo es de maquete! ¡Guau! Esta obra Santa Claus regala a Báteres, que rara es esta juventud. ¡Ay, abu! ¡El baño boom es un juego súper divertido y el pedo reto también! ¡Puedo ver que mi cerebro acaba de tener una idea súper buena! ¿Qué os parece si hacemos una competición en familia? ¡Sí! ¡Sí! Yo también puedo jugar, es que estoy súper cansada de repartir regalos. ¡Ah! ¿Cuántos has repartido ya? Pues contando los tuyos... ¡Dos! ¡Ay! ¡Anda! ¡Tira a jugar! ¡Tira! Bueno, people, vamos a empezar con el campeonato pedorro. Primero jugaremos una partida a pedorritas. Y los dos últimos concursantes pedorros que queden pasarán a la final baño boom. ¡Pedichis! ¡Ya es! ¡Qué cama hay que juega! Pues muy fácil. Voy a repartir tres cartas a cada uno. Y dejamos las cartas sobrantes en el montón. Empieza a jugar el concursarte de menor edad. O sea, Catalina. ¡Bien! Y luego seguimos en el sentido de las agujas del reloj. O sea, así. Sí, tú tienes la carta que quieras. Si es un número, tienes que apretar el lanzapedorretas tantas veces como indique la carta. ¡Y lo de él! ¿Y las otras cartas para qué son? Pues si tiras la X, el siguiente jugador pierde el turno. Y si tiras las flechas, el turno cambia de sentido. Creo que lo entendía. Pues venga, Catalina. Empieza. Voy a apretar el sacopedorro este. ¡Vamos! Te has salvado, ¿eh? Ahora tú, vamos. Vamos a ver si es que se tiene un pelo. ¡Venga, que me toca! ¡Ostras, de cinco pies de seguro! Me toca. ¿Estás lista para tirar otra vez el fa? ¿Por qué? ¡Cambio de sentido! ¡No! Pero antes, todos a robar carta. ¡Venga, que tiro una carta! ¡Me salvo! ¡Ay, Irva! ¡Se te quito una cosa! ¿El qué? ¿Has terminado de toser? Pues tira ¡Pierre historia! ¡No! Pues me toca ¡Buah! Seguro que te explota la pelurita y te alza en toda la cara ¡Ups! ¡Toma ya! ¡Uy, Catarina! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¡Ay, Catarina! ¡Buah! Pero no os olvidéis de robar insensato. ¡Suliminada! ¡Oh, Patosí, no estás fuera! ¡Ay, no me importa porque me ha gustado mucho jugar! ¡Ahora le toca al abuelo! ¡Amiga, no he sentido! ¡Te toca, Claudé! ¡Ahora te puliminan seguro! ¡Venga, y ahora me toca a mí! ¡Jupita! ¡Me han puliminado a mí! ¡Mala suerte! ¡Aún tú y yo somos los finalistas! Sí, pero también tenemos que ver quién ganas esta partida. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me caí! ¡Toma! ¡He ganado! ¡Venga, Claudé! ¡No te preocupes, Sam! ¡He ya ganado una batalla! ¡Pero tú ganarás la guerra! ¡Qué te comerás la tierra! ¡Eso no sé con meca y harina! ¡Madre mía! ¡Estás zurdo con una tapia! ¡Venga a jugar! ¡Venga a jugar la final! ¡Yo también lo clavé! ¡Pues yo animo a la voz! ¡Vamos a ver! ¡Este es el baño! ¡Bum! 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 ¡Este juego lo gané yo en seguro! ¡Porque lo tengo preparado! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya veo ya! ¡Pero muerda eso que creo que no lo vamos a necesitar! ¡Encaje como ese juego! ¡Pues mira! ¡Tenemos que desatascar el baño! ¡Porque esta caquita de aquí se ha quedado atascada! ¡Metemos aquí el dado y lo lanzamos! ¡Oh! ¡Ha salido el 2! Así que cojo el desatascador, lo pongo aquí y aprieto dos veces. Si consigo desatascarlo, la caca saldrá volando. ¡Wow! Quien la coja, se llevará una moneda y quien le coja al vuelo, dos monedas. ¡Bien! ¡Venga! ¡Pues ya no es la paella que juega! ¡Una y dos! ¡Me toca! ¡Tres! ¡Una y dos! ¡Atrepa la caca! ¡Atrepa la caca! ¡Atrepa la caca! ¡Atrepa la caca! ¡Ya trepe! ¡La caca es mía! ¡Muy tesoro! ¡Muy bien, Abo! ¡Eres el mejor! ¡Jule, Abo! ¡Eres un profesional cazando cacas! ¡Toma! Dos monedas por cazarla al vuelo. Ahora me toca a mí. Uno. Tres. Uno. Dos. ¡Atrás para la coca! ¡Atrás para la coca! ¡Mira! ¡La caca es mía! ¡Bien! ¡Flores! 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 ¡Venga, coge cuña moneda, que oye! ¡Ale! Una monedita para mí. Una. Dos. Y tres. ¡Atrás para la coca! ¡Atrás para la caca! ¡Ya tengo! ¡Ay, la tengo! ¡Mi caquita es mía! ¡Dios! ¡Atrás para la coca! ¡Y la coca! ¡Ay! ¡Tres! ¡Atrás para la coca! ¡La tengo! ¡Ay! ¡Uy, ña! ¡Y dos! ¡Ay, bolas! ¡No me ha saltado una caca! ¡Una! ¡Las tres monedas! ¡Ay, la tengo, la tengo! ¡Oh, la tengo turno! ¡Oh, ja! ¡Woo! Bueno, Agu, vamos a contar monedas a ver quién ha ganado. ¡Agu, a ver! ¡Tengo una, dos, tres, cuatro y cinco monedas! ¡Espera! ¡Seis monedas! ¡Yo tengo cuatro monedas! ¡Ups! ¡He ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado! ¡Ya, ja, ja! ¡Oops! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? Necesito más renos para cargar el trineo. Vale, ya voy. Perdona, es que me ha surgido un trabajillo. Chicos, yo me tengo que ir a ayudar a Santa. Nos vemos el año que viene. ¡Adiós, Elsa! ¡Feliz Navidad! Yo me voy a jugar otra partidita con mi familia. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!